¡Buenas, buenas, estrellitas de sol! ¡Buenas, buenas! ¡No! ¡La mataron a la verga! ¡La mataron! ¡Ah, mierda! No la puedo craftear ¡Más horrible y no! ¡Lamentablemente esta es mi casa! ¡Lamentablemente esta es mi casa! ¡Está fea! ¿Está fea tu casa? No, ¿no te gusta Juana Flip? ¡Eh, bien! He intentado darte lo mejor como padre en la realidad pero eres como esos hijos malcriados que a pesar de que les dan todo ¿Qué Juana Flip? Es la primera vez que me dices que me quieres Es que te quiere mucho Te extrañó mucho, ¿eh? ¿Sabes que lloró por ti? ¿Verdad que sí Juana Flip? ¿Verdad que lloraste por él? Porque no estaba Ok, Quackity te va a querer matar, tío Quackity Necesitamos agarrar. ¿Tienes la Gloxita todavía? No, no te preocupes, Mariana. Ya hablé con él y creo que está bien Bueno, tal vez está un poco triste Hay que matarlo, hay que matarlo como de lugar No, pendejo, ¿cómo lo vas a matar? Está muy triste, güey No pasó nada, ¿ok? Por eso hay que quitarle esa tristeza de una vez. ¿Tienes la Gloxita, mami? Sácala ¿Tienes Gloxita tú? Eh... ¿Una pistola? ¿Te refieres? No haré nada, está en duelo. Dámela a mí, dámela a mí, no te preocupes Voy a ir a platicar con las vacas Hay que dejarlo, hay que dejar en paz a Quackity y él está triste Está muy... I don't know what you say I'm trying ¿Entonces estás bien, Juana Flipa? Está bien. Bueno, nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Están desviando el tema, manden porno! Yo creo que ya jamás va a regresar O sea, es que tu papá como que... Ah, no mames ¿Volvió? ¿Qué pusiste? Sí, no, ha de haber puesto lo peor No, no, ha de haber puesto alguna madre grosera Has de haber puesto Si no, ¿qué pusiste? Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí ¿Dónde chingados está Bobby? Bobby está en la casa No había nadie en la casa ¿Magia? No había nadie en la casa ¿Cómo que no? No, no, no ¿Estaba en la casa él? Yo vi el león suelto Y un huevo estrellado en el piso No te creo Oye, Mariana, por cierto, eh Ya cumplió la primera misión para Juana Flipa Que si las puedes ver están complicadas, eh Y podríamos ir juntos a hacer la segunda Ok, defeat a Liz 2 Explore No te mames Tenemos que ir ya, eh Ok, la primera Ok, sí, sí, sí Tenemos que ir ya Tenemos que ir en berguiza Pero tenemos que ir para allá, ok Para allá quedan muchas dungeons Pero ya leí la primera Oye, puras mamadas, ¿no? Esa está pelada Ok, nos dijeron que los bebés Nada más los íbamos a cuidar una semana No mames, coquita y demasiado contenido ¿No, hijo de puta? Ni cuida a su bebé, el verga Pues se le murió Pero, pues, ni modo Es lo que hay, así pasó Y ya está, se le murió a su pinche huevo Ok, está bien ¿Y Bobby? ¿Y Perry? Va, vas por Bobby y regresas acá, ¿no? Va, ahí vengo, va, ahí vengo Ok, va, va, va Eh, ¿ocupas comida, Mariana? Sí, a ver Toma Tengo mucha, eh, para ti Por si quieres alimentarte Qué grande Qué grande Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo Gracias, gracias Déjame, nos metemos a esta casa de mierda, ¿no? Que está toda horrible y culera Oye, ¿es eso? Ok Juana flipa Vi algo Que estaría padre emplear en la casa Te enseño Bien ¿Tienes Twitter? Bueno, te creo un Twitter Y puh, le enseña lo que es Twitter Ok Vas a tener que ir a mis últimos likeis Y por ahí tiene que estar la casa O es muy complejo para ti Es que no sé cómo mostrártela Oh, 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 oh ¿Ya? ¿Lo encontraste? ¿Qué opinas? ¿Te gusta mucho más? Sí, va, va, déjame Déjame, le enseño a mi conciencia cómo se ve Más o menos esta casa, eh ¿Qué opinan? ¿Es buena, no? Solamente es con madera oscura Ponemos uno que otro farol Aquí está el sembradillo Unas vacas por aquí a la izquierda Pero se ve coqueta, ¿no? La gente también coincide Que se ve mucho mejor Tendría que conseguir un poquito más de madera Déjame, voy preparando Por si vamos a ir de expedición Tío Bat Quería cuidarme ¿Tío Bat? ¿Bat? ¡Blat! El pelón Bolt Bolt significa pelón Fit Ah, Bad Boy Ah, no sé Ese güey no me cae bien ¿Y para qué? ¿Es bueno? Ah, es amigo de Slime Ahora entiendo todo No lo necesitas Aquí soy yo para cuidarte Al menos de que quieras convivir con tus tíos ¿Prefieres pasar tiempo con tus tíos del gabacho? ¿O prefieres pasar tiempo con tu tío de acá de México? Tenía miedo que Quacks me hiciera algo ¿Fuiste a ver a tu tío Quackity y todo bien? Ah, bueno Pues ya está Solamente que está triste, ¿no? Ay, pobre mierda Así se dice, así se dice Es un modismo, mami No, pobrecito, pobrecito el pelón Pero bueno, esperemos en Dios que pronto se le pase, ¿no? Pronto, cuando a papá se le acabe la sentencia de prisión en la cárcel Allá en... ¿Cómo se llama? Allá en la prisión de máxima seguridad Espérame, espérame Déjame recuerdo Alcatraz En Alcatraz Pronto que regrese de Alcatraz Todo va a ser felicidad We... 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 Ah, Roger, qué bueno que viniste sin Bobby, wey Traje a Bobby Lo traje aquí Mariana Dime Tenemos que irnos ya, eh Tenemos que irnos en verguiza Porque se nos va el tiempo, araña Voy, voy, voy Se nos va el tren, araña Vámonos Te traje un regalo, tío, Mariana Ey, ¿quién me pegó, wey? Te pegó Bobby Ya, no pasa nada porque te pegue Te vas a morir, se te va a caer el pene, ¿o qué? Oye, ¿lo ves? Está invisible el verga Yo lo veo aquí ¿Tú no lo ves? Bobby ¿Tú lo ves, Juana, flipa? Eres tú el bugueado, perra ¿Me desconecto y conecto o qué? No, creo que se fue para arriba porque... Ah, aquí está el puto mojón ese ¿Cómo estás, Bobby? Hombre, neta, wey Te trajo un regalo, te trajo un regalo Te trajo un regalo Te trajo un regalo, te trajo un regalo Dile al pendejo este ¿Qué me trajiste, men? Para ti ¿En serio? No mames, Bobby Pensé que nuestra relación era mala Y ahora Agh, al verga Me tires hasta la verga, Bobby Me vale verga, culeiro Por todo lo que me hiciste Perdón, Bobby Oye, ¿por qué me apuntas tú? ¿Por qué me apuntas tú? ¿Por qué? Porque son compas, porque son compas, Bobby Juana Flipa, pendejo, respeta. Son amigos, no comida. Dice por aquí, dice, es mi Taysia, ¿cuál que te molestaba? Es que, él tiene la voz así. ¿Ya cambiaste, Bobby? Ya. ¿Por qué tienes la voz así, Bobby? Es la voz de él, ¿eh? Es mi voz. ¿Te enseño la voz de Juana Flipa? A ver. Hola, soy Juana Flipa. No, Juana Flipa habla como, habla como. ¿Qué pasa, parce? ¿Cómo está? Acá estamos en Medellín, Colombia. ¿Usted sabía que Juana Flipa es de Colombia? ¿Juana Flipa? ¿En serio eres de Colombia? Ya la conozco más que tú, hijo de puta. Ya la conozco más que tú, culero. ¿En serio eres colombiana? No mames. Me hubieras dicho, te pudimos haber hecho una salchipapa o algo así. Me comí una salchipapa. ¿Qué cosa que usas? ¿Qué pasa, parce? Si usted se mete conmigo, yo le mato al papá, a la mamá. ¡Vámonos! Porque tú vas a hacer referencia a eso, culeros. No, no hago referencia a eso, pero es algo que a mí me gusta, pendejo mierda. Síganme, ok. Tenemos que irnos a buscar una... Tenemos que buscar dos dungeons. Dos mazmorras. Dos lugares... No creo poder hacerlo en tiempo límite. Ok, tenemos que ir en busca... En busca de dungeons. En busca de mazmorras. ¿Ha sido toda una mazmorra? Obviamente. Yo he ido a un chico de aventuras. Déjenme les cuento una historia. Yo, haz de cuenta... Mira, ¿ves estas rosas? Sí. Esas son rosas contra las que yo peleé. Yo peleaba contra dragones, mataba huevos de dragones. Ay, este... Bueno, yo hacía toda clase de cosas. Mataba piratas y esas cosas. Y huevos de dragones casi no. No creo, la verdad no creo. Ajá, ¿qué me vas a inventar? No me lo estoy inventando. Pregúntale a Juana Flipa. ¿Estás seguro? Yo le conté todas esas historias, güey. A mí se me hace que está mintiendo, Juana Flipa. Juana Flipa. ¿Es verdad o es una mentira? ¿Es verdad, parce? ¡Parse, eso es mentira! Es verdad, huev, puta. ¡Mira! ¡Un Keiko! ¡A la izquierda! ¿Un Keiko dónde? ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Miren, niños! ¡Es un cachalote, güey! ¡Es un cachalote, men! Que se baje Bobby a ver qué es. No, no, no. Se va a bajar tú. Y este barcote. Esta madre cuenta como Dungeon, ¿no? Sí, sí, sí. Cuenta como Dungeon. Hagámoslo. Sí cuenta como Dungeon. Me sale Smoke on the Water. Que bajemos, va. A la cuenta, tres, dos, uno. ¡Abran, hijos de puta! ¡Ya entramos! ¡Saquén, niños! ¡Saquén! ¿Pero no estará ya hecha? Parece que está hecha, eh. Es un barco abandonado. ¿Es un barco no más abandonado? Bueno. Una misión menos, ¿no? Vámonos. ¡Al agua! ¡Vamos, vamos! ¡Al agua, cuantos! ¡Con todo el zapato! ¡Vámonos! ¡Puto último! ¡Ay, voy lento! ¿Juana flipa, Bobby? ¡Bobby, el último! ¡Bobby, el último! ¿Bobby? ¡No, Juana flipa! ¡Eres Bobby! ¡Eres Bobby, Juana flipa! ¡No! ¡Te contagiaron la fealdad! No, que eres feo. ¿Eres un chingón con un pene enorme? Eres feo y con el pene de Menem. ¿Cómo tú, entonces? Ajá. Igualito a ti. Igualito. No mames, Bobby. ¡Qué chingón! ¿Qué chingón, Bobby? ¿Pene de Menem? ¡Ey, no lo mueres! Está chiquito aún, pendejo. ¿Cómo se tiene Bobby? Pues igual que Juana flipa, estúpido. O sea, como 10 días de nacimiento, 11, 12. Pero sí sabe lo que es pene, ¿no? Sabe lo que es pene porque tiene, porque por ahí mea. Obviamente lo sabe. Por ahí, tarde que temprano, se te va a torar una piedrita de tanto refresco y te van a tener que ir a operar como nuestro amigo Aldo Geo. No, dale más para allá. Dale más para la derecha porque esos son territorios que ya los exploró el ser humano. Mira los mamos, men. Ok, bajemos aquí, bajemos aquí, bajemos aquí. ¡Chingues su madre! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Hola, Bobby! ¡Rápido! ¡Métele zape a uno de esos, güey! ¡Te hicealo! ¡Órale, la merga, la merga, Bobby! ¡Bobby! ¡No, pendejos! ¡No le peguen a los dinosaurios! ¡No! ¡Bobby, Bobby, Bobby! ¡Bobby! ¡Bobby, te me mueres, mijo! ¡Águale! ¡Que te hicean también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no, no! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡No le estés besando, pinche pervertido cochino, eh! ¡Cálmate! Sí te puedo besar, sí te puedo besar. Solamente tu tío y tu papá te pueden besar. ¡No! ¡Ay! ¿Alguien... ¿Qué pasó, güey? Alguien lanzó una flecha de fuego, eh? ¡Ay, ¿qué me está pegando? ¡Hay algo aquí, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, niños! ¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¿Qué es esta mamada, men? ¡Es un error, es un error! ¡Es un código, es un código! ¡Es un código! ¡Qué mierda! Hace mucho daño, Roger. Cuidado con los niños. ¡Hijo de tu puta madre! Si yo me vería el sprint en PP, culero, te voy a chingar. ¡Ah, ahora le corres, culo! ¿A dónde corres, culo? ¿Qué es esa mamada, güey? Se fue volando, se fue volando el culón, se fue volando el culón. ¿Y esa madre qué es? Bad Boy Halo es... ¡Oy, what! ¿Qué es Dapper, men? ¿Su huevo? Dapper es su hijo. Ajá, su huertito. ¿Ya ves? ¿Y para eso querías ir con Bad Boy Halo? ¿Para que el hijo se revelara? No, ¿sabes qué, güey? Hoy llegó Bad Boy Halo y se quería llevar a tu hijo, eh? Pero le dije que no, no, no. Ni verga, yo creo que Bad Boy Halo sin pedos se lo tuerce, güey. Sí, 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 definitivamente, eh. Hay que tener cuidado. Tengo cuidado con las serpientes. Mira, soy como Frank Cuesta. Mira, mira, qué belleza. ¡Ah, la verga! Oye, Bobby, tenía una espada súper chetada, ¿la viste? A ver, Bobby, sácala, pásala. A ver, sácale, manem. Bobby, a verla. Bobby, a ver la espada, a ver la espada, Bobby, a verla. Sácale, manem. Bobby. Ay, Bobby, qué maldito, Bobby. Ay, sea pena, sea pena, men. Se hace como las tortugas, se guarda así. Enverguiza, eh. Tenemos que correrle ya, güey. Tenemos poco tiempo, Sportacus. No, no, no creo que... No, qué sé qué. Se puede, se puede. No creo que aquí haya. Se va a poder, se va a poder. Atrás, el error, el error. Chingas a tu madre. Te voy a quitar una extremidad, hijo de puta. ¡No! ¡Bobby! Te cuido, Juana, flipa. Te cuido, porque ahí... Cuido, si vas a bajar. Chingas a tu madre, mierda. ¡Ya! Cálmate, culero. Puto mierda. Seguro, hijo de tu puta madre. Ah, me pinche servidor, mierda. Me poniendo los errores. ¡Ah, ayúdame, Mariana! ¡Me va a matar, Mariana! ¡Me va a matar! Oh, es que ese culero está infinito, güey. ¡No tenemos tiempo pa' tus mamadas! Hombre, Roger, vete a la verga. Y tienes pa' de nederita, el pendejo ese. ¡Ey! Te voy a matar, me voy a matar. ¡Aguántame, aguántame! ¡Revivenme! Ahí voy. No te preocupes, te revivo. ¿Y Bobby? ¿Y Bobby? Se mató, men. Se mató. Está muerto, está muerto. Niños, corran ya. Hay que buscar esa chingadera. Vámonos, enverguiza. Vámonos. Córranle a la verga. Córranle. Síganme a los buenos. Síganme a los buenos. Córranle. Yo no veo nada, culón. No veo nada por ahí, niños. Por ahí, por el minimapa. No veo nada por ahí. Una estructura rara. Algo así. Ellos cómo van a saber que es un ano si jamás lo han visto, güey. Están chiquitos. Enséñales el ano, Roger, para que sepan lo que es. ¿Alguna mazmorra, Bobby? Es por aquí. ¿Alguna mazmorrilla? ¿O no? No se ve un solo culo. Soy Guanaflepa. Cercito. Pendejo, así no hablan los de Colombia. Así habla ella. Así no habla ella. Así no habla ella. ¡Ay, no! ¡No! 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 Mariana, hay que estar juntos, güey. ¡Soy Guanaflepa! ¡Qué bueno que se murió! No, pendejo. No mames, se murió de verdad. Bobby. ¿Qué pones? ¿Qué pones? Hay un error en el servidor. Ahorita hay que irnos a dormir mejor, güey. Que se mueran los niños. ¡No, pendejo! Ya huele a gas. Vámonos. ¿Por qué? No, que huele a gas. Pero tenemos que ir a una dunyo, ¿no? Tenemos que ir a una dunyo, niños. No podemos irnos así. ¡Ah! Bien culo al Bobby. Se le están haciendo los huevos hacia arriba porque sabe que se puede morir. Bobby. ¡Ey! ¡Ey, güey! No, es que me falta el respeto de esta manera el cabrón ese, güey. No te puedo revivir, espérate. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. No te puedo revivir, güey. Ahí está. Vuelvemos a faltar al respeto, pinche Volby. Eres un grosero conmigo. ¡Uh! Papi, bésame, bésame, bésame. Dame beso en la boca, dame beso en la boca. ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Qué te pasa, culero? Así se piensan las familias de Estados Unidos, pendejo. ¡Niños! ¡Suban! ¡Suban! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Un delfín, men! ¡Aguale! ¡Súbanse al bote porque eso violan, eh! ¡Eso violan! ¿Qué te dije? ¡Sóndalo! ¡Ven! ¿Acaso quieres que te viole un delfín, Bobby? Ten cuidado, cabrón. ¡Vol! Bobby, Bobby. Se bajó, se bajó. ¿Se bajó? Se bajó, se bajó. Sí, se bajó. ¿Por qué? ¿Para hacerle el roleo de que se lo violaron los delfines? ¡No, pendejo! No digas eso. Que me lavan a mí mejor. Pero él no. A ver. Mira, aquí hay unas montañotas como de la jovencita. Bien bonito, ¿no? Aquí podríamos vivir. ¡Eh! ¡Aquí otro zeppelin! Creo que este está explorado. ¡Ha explorado tu culo, pinche perro! ¡Vámonos! ¡Súbanse! ¿Oíste cómo me trata, Volby? Hacía de decirle Volby. No es Volby. Es Bobby. ¡Bom, Bumblebee! Vámonos a la verga. Vámonos por aquí. No, no está explorado, güey. No se ve nada, mien. ¡Guáchate! No está explorado, mien. Ven, cállale. ¡Al chile! ¿Es normal cagar sangre? Sí. ¿Por qué? ¿Te pasó? Suele. ¿A veces te suele pasar? ¿Qué puso? ¿Qué puso? No, un tío murió. No, un tío murió de eso, bueno. Qué gracioso el Volby. Cuidado, mami. No te vayas a caer porque tú tienes mucha suerte de caerte. Ok, encontramos una, va. ¡Mami! Sube, sube tú primero. Sube tú primero. Es viejita, eh, Juanaflipa. Sin lugar a dudas. Pareciera que está explorado. Ah, no. Este no está explorado, güey. Se te estoy diciendo. Es porque no está explorado, verga. Es por aquí, por las escaleritas. Es que alguien, es que alguien, un puto desesperado, Volby. Es que alguien rompió, es que alguien rompió. Alguien se comió mi torta. Alguien se comió mi torta. Cuidado, cuidado, muchachos. Vosotros, ustedes, ellos. Rompéis. También chetados. También chetados de aguas. Yo estos me los hacía yo solo, mami. Me bajó de un vergazo el Volby, pendejo. Guárdate la puta espada cuando estés pegando, cabrón. Güey, el Volby, yo no sé dónde sacó esa espada, güey. Están chetados, loco. ¡Ay, la verga! Me dejó sin visión, güey. No puedo ver. ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Pásale, Bobby, pásale! Con la pistola, güey. Con la pistola. ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Es el Optimus Prime? Güey, no le puedo quitar vida, mordisquitos. Le disparo teizazo. Con lava, lava. ¿Tiene lava, men? No tengo lava, no tengo lava, no tengo lava. Tengo que pegarle atrás de la espalda, ¿eh? ¡Muévete, pinche perro! ¿Con quién tiene target? ¡Oh, oh! ¿Con quién tiene el target? ¡Pégale por atrás! ¡Le pegué, le pegué una, le pegué una, le pegué una! ¡A la punta, pégale por atrás, por atrás, men! ¡Bobby, para, pendejo! ¡Ah! No, güey, no le puedo hacer daño. ¡Ah! Por atrás, cuando clave la ancha, cuando clave la ancha. Lo sacamos, güey. ¡La clavó, la clavó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Revívenme, Bobby, hijo de puta! No, está, está fuerte, ¿eh? ¡Ah, se culó el culero! ¡Oh, que me agarró un tornado, güey! ¡Un tornado! ¡Ni modo, Bobby, voy a ser tu nuevo papá! ¡No, ahí no sé! ¡No! ¡Roger! ¡Güey, vente pa' acá! ¡Vente pa' acá, güey! ¡Ya, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien! Bueno, a ver, a ver, matamos a este güey o no, es que no nos va a dar tiempo. No, porque ya hicimos la dungeon y este puto es de las nuevas mods que pone Quackity por 20 dólares. Ok, ¿y si lo rompemos y lo tumbamos para abajo? ¡Ajá, que se caiga! ¡Vete a chingar a tu madre! ¡Ay! ¡Me mete putazos como el chavo locho! ¡Oh, la verga! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Chubito, güey! ¡Chubito, güey! ¡Bien dijo, Cumi! ¡Cumi rápido, enverguito! ¿Se escucha el sonido de efecto del chavo locho, güey? ¡No, pues lo dejamos aquí solo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Oh, es sencillo, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tanqueo, tanqueo! ¡Tanqueo, tanqueo, güey! ¡Tanqueo, güey! ¡Cuidado, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quédate ahí, quédate ahí, Roger! ¡Cuidado, Bobby! ¡Que sí te puede vagar de un vergazo, güey! ¡Dale, que se cura! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bobby, estás bien! ¡Ok! ¿De mota? ¡Dale, güey! ¡Tá un cuarto de vida, güey! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Uno más, uno más! ¡Uno más y ya! ¡Uno más y ya! ¡Ale, Bobby! ¡Cércate con tu puta madre! ¡No! ¡Se quedó encerrado! ¡No, se cayó! ¡Ya es parte de la tiniebla! ¡Le queda un toque y ya, güey! ¡Le queda un toque y ya! ¡Dale! ¡Todo pendejo! ¡Cuando clava el hacha! ¡Cuando clava el hacha! ¡Cuando clava el hacha! ¡Cuando clava el hacha! ¡Nomás se puede ahí, güey! ¡Estoy comiendo en su cara, güey! ¡No me deja pasar! ¡A ver, que tengo lagro! ¡Aguéle, niños! ¡A la verga, güey! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí va! ¡Ahí no, ahí, ahí, ahí no! ¡Ahí no, ahí, ahí no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Que saltó! ¡Que saltó! ¡Piñata, piñata, culeros! ¡Piñata, piñata! ¡No! ¡Chingas a tu madre! ¡Bobby agarró su hacha, güey! ¡Bobby, pásala, Bobby! ¡Pásala, Bobby! ¡Pásamela, Bobby! ¡Pásamela! ¡Bobby, Bobby! ¡Pásamela, Bobby! ¡Bobby, no seas envidioso! ¡Te hacemos huevo frito, culero! ¡Ponese bajada! ¡Ponese bajada! ¡Para aquí, no! ¡Para aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Oye, yo casi ya no tengo comida, güey! ¿No tienes ahí? ¡No, se me rompieron las botas, güey! ¡No, pues cómo nos estuvimos aguantando los vergasos, güey! ¿Ya viste mi nuevo casco? ¡Pero es una mierda el casco, eh! ¡No tiene nada! ¡Vamos! ¡Una sirena, güey! ¡La calle de las sirenas! ¡Oh! ¡Imagínatela! ¡La mató, Bobby! ¡A la sirena, güey! ¡Mas mató a la sirena, Bobby! ¡Pasen, pasen, 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 hombre! ¡Pasen! ¡Qué suena! ¿Oísteis eso, muchachos? ¿Oyeron eso, chavales? ¡Hostia, tío! ¿Habéis oído eso? ¡No lo quemes, Bobby! ¡Pero hay que llegar! ¡Bueno, llegamos! ¡Guana flipa! ¡No! ¡Noooo! ¡Moby, corre, corre! ¡Moby, dispara, Bobby! ¡Moby! ¡Men! ¡No! ¡No! ¡Que se ha estado tan poderoso, men! ¡No está guana flipa, men! ¡Güey, qué es esto, güey! ¡Vámonos! ¡Man! ¡Guana flipa! ¡Pero tenemos que irnos! ¡No! ¡No! ¿Qué es esta mamada de desafío, güey? ¡Ok! ¡Ok! ¿Bajamos y lo hacemos o no? ¿Ya para qué? ¡Si no tengo huevo, hijo de puta! ¡Güey, aquí están sus carteles de que tiene hambre! ¡No! ¡No, güey! ¡Exing! ¡Exstory! ¡Míramen! ¿Quién soy? ¡Soy Juana flipa, men! ¡Hello! ¡Mírame quién soy! ¡Soy Juana flipa, men! ¡Story! ¡Story! ¿Quieres que te cuente mi historia? ¡Sí! ¡Quiero que me cuentes cómo es que murí! ¡Muricioné! ¡Es que estas cosas eran muy peligrosas, güey! ¡Esto qué tiene que ver con cuidar al bebé, güey! ¡Estas mamadas son de bien fuerte, güey! ¡Hazle una cruz aunque sea, güey! ¡Una cruz! ¡De esto, mira! ¡Ah, mierda! ¡Puta madre, men! ¡Me dolió, güey! Fíjate la verdad, güey ¿Qué es esta, güey? ¿La ciudad de los trolls? Es una ciudad de orcos, ¿no? A ver... Es una ciudad de orcos esto, ¿no, gente? ¡Abran, abran! ¡Ya llegamos, putas! ¡Men! ¡Hay enanos! ¡Royer! ¡Hay enanos! ¡Corre! ¡Le robé el cuerno! ¡Vámonos! ¡Tengo su cuerno, güey! ¿Es lo que quieren? ¿Esto es lo que quieres, puta? ¡Soy uno de ellos! ¡Oh, qué tal, qué tal! Güey, está muy grande esta pinche isla, ¿no? ¡Qué pib... ¡Ay, men! ¡Esto le hubiese gustado Juana, flipa, men! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos! ¿Bobby? ¡Tiene la lancha! ¡Perry, perdí al bebé! ¡Perdimos la lancha, güey! ¡Corto, corto, Bobby! ¡Rápido, Bobby! ¡Corto, te metemos un vergaza! ¡Qué maneje, culero! ¡Nos queda la casa a 3.500 metros! ¡Corto, te metemos un vergaza! A mí se me hace que a Mariana le valió, verga. O sea, yo creo que liberamos a Mariana. Chile, para él es una bendición que Juana se haya muerto, la neta. No, güey, te lo juro por Dios que me dolió, güey. Jamás me había dolido algo así, güey. Ni cuando fue en los Squidward, no, mami, me estaba agarrando cariño, güey. ¿Por qué hace rato dijiste? ¡Miren, me explico! Llevamos como ya dos semanas cuidando los huevos, miren. ¿Cuánto falta? ¿Dos meses? Sí, güey, pero lo digo de broma, güey, ¿sabes? Si ves al lado bueno, Mariana, le diste vacaciones a la persona que hacía... Vuelvan por ella. Sí, apa, ahorita me saco una semillita de Nermitaño del agujerito del pene y se la doy para que pueda comer y revivirse. Eh, güey, pero la neta, ¿por qué lo mataste, güey? Fue sin querer, güey. ¿De verdad fue sin querer? Sí, te lo juro. ¿O lo quisiste hacer así? No, no, no. Estaba sardo de Juana Flipa y así, etcétera. Bien, me explico. No, 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 no. De verdad. Pues mira, si ves el lado bueno, ya no tienes que conectarte todos los días. De a huevo, porque se ve que lo disfrutas. No, mames, hasta ella había probado cómo iba a ser mi casita, güey, y todo el pedo, güey. No, ella no te va a ayudar, ¿verdad? Qué puta, hasta estresa, güey. Déjame, pongo la canción en el violín más chiquito del mundo. No, güey, pon la de Naruto, la de... ¿Qué pasa, Bobby? Vende tu alma para darle otra vida. Oh, que siga muerta. Vámonos. Yo también, Bobby. Buenas noches. Dale, Bobby. Me la dio a mi hijo de puta. Me la dio a mi, culero. Devuélvela. Ey, ey, devuélvemela. Me la dio a mí. Me la dio a mí, mierda. Bobby me la dio a mi, culero. Va a todo tripita. Buenas flipas. No, no. Buenas flipas. Dale car, buenas flipas. Dale car, buenas flipas. Dale car, buenas flipas. Ja, ja, ja. Buenas flipas. Eres la mascota que siempre, que siempre quise, man. Eres la mascota que siempre quise, man.